Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación del doctorado en estudios críticos de género. Para comenzar, daremos la palabra al doctor Alejandro Guevara-Sanguinés, quien es el vice-rector de esta universidad. Muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos y todas aquí. Agradezco la presencia de los directivos que me acompañan en la mesa de honor, la doctora Elena Varela, la doctora Elena Varela, la doctora Teresa Fulca, y el doctor Javier Cuesta. Estamos de júbilo, estamos celebrando el alumbramiento de este programa altamente anhelado. Tal como la gestación de un bebé, estamos a 38 semanas de que empezaron todos los trabajos serios para que esto fuera realidad. Estamos felices que hoy sea la primera clase de los varios cursos que va a tener. Hemos recorrido un largo camino para llegar aquí. Desde que se gestó la idea de abrir un posgrado en género, han tenido que confluir muchos esfuerzos y muchas voluntades para hacerlo posible. Desde el primer momento, no se quiso que este programa quedara circunscrito a una sola disciplina, sino que se pensó en una propuesta mucho más ambiciosa, en la que confluyeran múltiples y diversas miradas, porque sólo así podíamos acercarnos a la complejidad de los estudios sobre género. Así, en el diseño del plan de estudios se participó desde 12 unidades académicas diferentes, incluyendo departamentos, institutos de investigación, tanto de la División de Humanidades de Comunicación como de las de estudios sociales. A ello también tenemos que sumar la contribución del programa de asuntos de género de la División General del Medio Universitario, aquí muy bien representadas por ella, y la Cátedra de Teología Feminista, también aquí representada por sus miembros. Sin olvidar incluso el apoyo de estudiantes que se sumaron a la propuesta, participando en las diferentes tareas que se fueron recorriendo. No fue una labor fácil y estamos muy contentos porque este es un programa subgénero, es un programa que claramente se acerca a lo que busca la Ibero. Y el hilo conductor de la Ibero es el hilo conductor que también viene inspirado por la Compañía de Jesús, que es el tema de cómo incluimos una sociedad para todos y todas. No fue una labor fácil, sin duda. Buscar una propuesta curricular inter-e y transdisciplinaria requirió innumerables reuniones y un diálogo abierto que acabó rindiendo frutos. El empeño de quienes participaron en este proyecto y, sin duda, una buena dosis de generosidad hicieron posible que la búsqueda del bien común se impusiera sobre los intereses individuales. Créanme, esto en la academia es muy difícil y, gracias a la muy buena voluntad de estas 12 unidades académicas, se logró. El resultado hoy se hace realidad con una primera generación de 15 estudiantes que inician un programa innovador a partir de un enfoque crítico que aspira a incidir de manera creativa en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Sin duda tenemos que felicitarnos mucho por ello. Pero la historia no termina allí. Buscamos el reconocimiento por parte de CONACYT para formar parte del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad como programa de reciente creación. Y esto lo logramos, afortunadamente, dando cuenta del buen hacer y el enorme potencial del doctorado en estudios críticos de género que va a redundar en la posibilidad de que los y las estudiantes gocen de becas que les permitan la dedicación exclusiva al programa. Hoy tendrá lugar la primera clase de este programa. Lo vivimos con una enorme emoción e ilusión. Cuando le preguntaba aquí a la doctora Varela, ¿cómo te sientes? Casi, casi me recordó a mi hijita que dice, estoy nerviosionada, papá. Con ello, Libero se suma al compromiso de transsexualizar la perspectiva de género en el ámbito educativo. Somos conscientes que para lograrlo se necesita mucho más que un solo programa. Es una labor cotidiana, es una labor que se construye día a día. Sabemos que tendremos que ir sumando otros esfuerzos y otras iniciativas como muchas que ya están encaminadas en el Ibero. Pero el primer paso está dado, y no me queda la menor duda, que es un paso muy importante, que responde a las medidas sociales, políticas y culturales de nuestro país de una manera crítica e innovadora. Mi más sincera felicitación y agradecimiento a todas las personas que han participado en este proyecto. A todos los académicos y académicas que dieron su tiempo y sus ideas. No solo durante el proceso de diseño, sino en las etapas posteriores de elaboración del informe del PNPC o apertura del programa. A las múltiples instancias que desde distintos espacios han apoyado para hacerlo realidad. Como los directores y las directoras de departamentos académicos e institutos de investigación que participaron. A la dirección de posgrado, a la dirección de servicios escolares, el programa de asuntos de géneros, la coordinación de becas o la biblioteca Francisco Javier Clavejero. Cada quien puso su granito de arena, haciendo posible que hoy estemos aquí. Mi especial agradecimiento a las doctoras Elena Varela y a la doctora Citlaly Nilloá, quien contagiaron de su entusiasmo y a quienes las rodearon. Y han ido haciendo crecer este programa, llegando a su inicio fuerte y saludable. Hoy tenemos un parto, una bebé o un bebé, muy saludable, robusto y con mucha esperanza de que crezca bien. Y desde luego quiero agradecer también a quienes desde fuera nos han acompañado, nos han arropado y decidieron emprender este camino junto a nosotros. En primer lugar, a Magali Lara, quien generosamente nos donó su obra Luna Negra, que hoy es el logo del doctorado. Por supuesto, dedico un recuerdo entrañable a Lorena Capnal, quien hace casi un año en esta misma aula y el 12 de septiembre del 2017 nos ofreció una maravillosa conferencia con la que arrancábamos las actividades de promoción del doctorado. ¿Sí se acuerdan? Seguro. Por último, mi agradecimiento a la doctora Teresa Forcades, muy bienvenida al día de hoy, quien hoy nos honra con esta conferencia magistral, además de dar la primera clase del programa. Sin duda, su pensamiento y sus propuestas reflejan el tipo de programa que queremos ser, un programa que salga de las corrientes hegemónicas de pensamiento y que busca la transformación de nuestro país. Y yo aventuraría, ojalá que este programa se internacionalice, llegue más allá de las fronteras, sea suficientemente atractivo, porque el cambio que se necesita no solo es a nivel de país, es a nivel planetario. Hoy es un día de fiesta, hoy estamos con jubilosos y quiero felicitarme a mí al frente de la vicerrectoría académica y también, por qué no decirlo, de la rectoría con la cual contamos el apoyo para este proyecto. Y quiero enviar un millón de felicitaciones a todas y todos por este logro y que nos lleve hacia nuevos éxitos en la búsqueda de una sociedad más justa e incluyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación pedimos unas palabras de la doctora Citlalia Nujoa, que actualmente es la coordinadora de este doctorado, que efectivamente tiene más de tres años de trabajo, que lo respaldan. Entonces, Citlalia, adelante. Le vamos a la meta. Pues ciertamente, pues es un día de muchísima, muchísima felicidad y la verdad es que también nos acompañan muchísimas personas, muchas de ellas están sentadas también aquí en el público. maestras, maestras, maestros de diferentes universidades, que también con sus conocimientos, con sus libros, nos han enseñado cómo hacer un programa en estudios críticos de género. Y pues la verdad es que quiero mencionar que ciertamente han sido cuatro años de intenso trabajo, pero con la participación de muchísima gente de por medio, entre ellos, como les digo a ustedes también, que están aquí en la UAM Xochimilco, gente del Polmex, gente también maestras, maestros del CEICH, de la UNAM, del CIEC ahora, la Cátedra de Teología Feminista, el Instituto 17 de Estudios Críticos, vamos, o sea, estamos tratando también de reconocer el trabajo que hacen en otras universidades que también nos han formado y crear lazos porque pues es un doctorado en estudios críticos de género donde la responsabilidad es precisamente crear relaciones pues humanas con otras personas mucho mejores. Quiero, la verdad, darle las gracias a la doctora Teresa Fortáez por estar aquí presente porque la verdad es una persona que como académica también ha aportado muchísimos conocimientos que nos han movido también cuando uno la lee, cuando uno la escucha, hacia otros ámbitos y a poder ver la realidad desde otro lugar y eso retroalimenta mucho y agradezco mucho que esté aquí en esta celebración que es tan importante el día de hoy. Quiero también pues mencionar que desafortunadamente, y no quiero dejar de decirlo, hay una gran ignorancia de lo que realmente son los estudios de género. Un gran sector de la población mundial considera equivocadamente que se trata de una ideología, una ideología tergiversada y no es tan elemental, los estudios de género no son así como están diciendo una ideología. Hay una gran ignorancia en cuanto a esto por unos grandes números de sectores de la población en México y en diferentes países. Los estudios de género unen diferentes saberes y disciplinas en diferentes tiempos, a lo largo del tiempo y cuentan con marcos teóricos, metodológicos, rigurosos que iniciaron adoptando posturas críticas para hacer aportes a diversas disciplinas. El primer ejemplo lo tenemos en Margaret Mead, en el campo de la antropología social, en 1925, haciendo críticas a Sigmund Freud. Los estudios de género cuentan con sustentos firmes y sólidos para estudiar las relaciones humanas, las formas en las que nos relacionamos con otros y también, sobre todo, con nosotros mismos. Su objeto principal es identificar las desigualdades, las inequidades, las injusticias. De ahí que su identidad principal sea la crítica, no sólo a otras disciplinas, sino también a sí misma, lo que habla de su carácter honesto, de su carácter realista y abierto y con capacidad de renovación constante. Esta es la importancia de contar con un programa de estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana, porque este doctorado se une al ideario de la universidad y a su filosofía educativa para trabajar por el respeto a la dignidad humana, a la justicia, la libertad, el respeto a las diferencias y a las diversidades. El programa de estudios críticos de género, tal como lo hace el feminismo comunitario, reconoce el trabajo, los saberes de sus ancestras, de sus ancestros que están sentados aquí con nosotros y que les agradecemos enormemente celebrar junto con nosotros esta apertura del programa de estudios críticos de género, que también es de ustedes, porque ustedes también han aportado todos estos conocimientos para poder tenerlo aquí en marcha. Muchas gracias. A continuación vamos a hacer una entrega de reconocimientos. Primeramente entregaremos a Magali Lara, artista visual y autora de Luna Negra, que nos obsequió su obra para que sea el logotipo del doctorado. Vamos a entregar un reconocimiento. Y para Valeria Gómez Loenga, es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración, por su trabajo en las redes sociales del doctorado. El siguiente reconocimiento es Fara Ruth Sanabria Enciso, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública también, por su trabajo como artista. Y a continuación le pedimos a Magali Lara que pase para acá, para que nos dé unas palabras, por favor, aunque sean breves, pero para nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el reconocimiento. Yo estoy muy contenta que hayan tomado una brumía para incluirla en este proyecto. Para empezar, porque no es un logotipo, es una pieza. Y creo que el arte también tiene que tener su presencia en los estudios de género. Nos hace muchísima falta, pero sobre todo que también la obra de artistas mexicanas pueda estar presente en esta discusión. Muchísimas gracias por la invitación. A continuación vamos a despedir aquí a nuestro presidio, agradeciendo la presencia de la doctora Elena Varela, el doctor Javier Cuesta, nuestro vicerrector es el doctor Alejandro Guevara, nuestra coordinadora del doctorado, la doctora Citroën Pioá. Y dejamos aquí a nuestra conferencista magistrada, la doctora Teresa Porcades, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación a dar hoy la lección inaugural de este nuevo doctorado, que como ya hemos oído en las intervenciones previas, pues se presenta no solo con mucha ilusión, sino con la conciencia de llenar un vacío. No había en México, cuando se inició este proyecto, un doctorado de estudios críticos de género, y según he oído recientemente hay ahora un doctorado de estudios feministas, que por tanto también aborda esta temática, pero pues felicidades para que haya dos y esperemos que esto aumente. Pero este llenar un vacío no se llena con uno, no se llena con dos, esto significa una labor de concienciación y una labor también de trabajo a nivel social amplio. Es la noción de academia que no se cierra en sí misma. Es un doctorado particularmente apto para entender la academia no como algo endogámico y cerrado en sí mismo, que lamentablemente a veces pues esto en los últimos años parece que haya aumentado, sino es academia al servicio de una sociedad que también lamentablemente en los últimos años aumentan las desigualdades y para la cual pues desearemos contribuir a todo lo contrario. ¿Se me escucha bien? Ahí hay una pizarra pequeñita que si utilizo no van a ver, pero que a mí me han dicho que si voy a utilizarla se podrá proyectar lo que hay de escriba, porque sí que habrá algún momento pues que voy a hacer uso de ella. En mi conferencia está dividida en tres tesis y diríamos, bueno, va a tener esta una longitud más o menos, una extensión de una hora, después va a haber tiempo, ¿dónde está en filar? Te busco para comprobar esto antes de empezar. Ahora son ya, diríamos, tengo una hora para la exposición y luego habrá media hora para... ¿Sí? Es así. Mi primera tesis es que quedar fuera de la norma sexual es malo para la salud. Mi título, como saben, es Normatividad sexual y salud, una crítica a la despolitización del cuerpo. Digo, tres tesis, mi tesis inicial es, quedar fuera de la norma sexual es malo para la salud. Recordamos, porque ha habido una evolución importante en los últimos años, me gustaría empezar esta parte recordando que en los años 50 y 60 la homosexualidad se trataba aún con lo que se llamaba terapia aversiva o terapia de aversión. Esto significa que, sobre todo, hombres homosexuales en los años 50 y 60 no solo se les tildaba de enfermos por su homosexualidad, sino que se les sometía a una terapia llamada de aversión que incluía el visionado de imágenes de cuerpos desnudos masculinos, mientras al mismo tiempo se aplicaba a estas personas electroshocks o se les administraban fármacos hemétricos, es decir, fármacos que inducen el vómito. Esto era una terapia que no es una excepción, sino que se utilizaba de forma rutinaria para tratar esta enfermedad llamada homosexualidad. A continuación, evidentemente, lo que se intentaba es una terapia de tipo conductivista, asociando el estímulo visual y el anhelo o la excitación erótica que desprendían a algo eminentemente negativo, como puede ser el dolor causado por el electroshock o la náusea y el vómito causado por este fármaco hemético. Esto en los años 50 y 60. No fue hasta el año 1973 que la homosexualidad dejó de estar en el manual estadístico norteamericano de enfermedades mentales, dejó de estar en ese manual, el DSM, clasificado como enfermedad mental. Esto fue en el 73. Pero no fue hasta el año 1987 que la Asociación Americana de Médicos consideró que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Y no fue hasta el año 1992 que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fundada en, como saben, 1947, la organización que tiene como responsabilidad velar por la salud a nivel planetario, en 1992 dejó de clasificar la homosexualidad como enfermedad mental. Con la transexualidad estábamos aún en el año 2016 con la clasificación de enfermedad mental de acuerdo con la OMS y con lo que llama la clasificación internacional de enfermedades. Esto es la referencia mundial a este nivel. En el año 2016 aún estaba, no la homosexualidad, pero sí la transexualidad, clasificada como enfermedad mental. Y, por suerte, puedo compartirles que en 2018 esto ha dejado de ser así. Apareciba la, diríamos, edición número 11 de esta clasificación internacional de enfermedades, en la cual la transexualidad ya no está considerada una enfermedad mental. El título, como he dicho, de esta primera tesis, quedar fuera de la norma patologiza o no es bueno para la salud. ¿Por qué? Hay tres, diríamos, subapartados de esta primera tesis. La primera es porque si estás fuera de la norma te etiquetan de enfermo. Y esto, puesto el ejemplo ahora mismo con homo y transexualidad. Estás fuera de la norma, te arriesgas a que te pongan la etiqueta de enfermo y como hemos visto con la terapia de aversión y como veremos ahora con otra terapia que, lamentablemente, no ha caído en desuso, esto que te etiqueten como enfermo tiene consecuencias malas, negativas, evidentemente, para la salud. Pero no es la única, diríamos, modalidad en que quedar fuera de la norma es malo para la salud. Porque aunque no te etiqueten como enfermo, si estás fuera de la norma recibes una presión social negativa, una discriminación que va a afectar también tu salud. Luego voy a dar los datos más recientes, pero está claro que esa presión internalizada pues conduce a un incremento de ciertas patologías a causa, no de que en sí el hecho de ser LGTB, y ahora voy a dar también como unas definiciones para que preciese bien como utilizo este término, en sí mismo sea algo negativo para la salud, pero evidentemente lo es, la LGTB fobia es la respuesta social negativa. Y luego un tercer apartado, primero que te etiquetan de enfermo, segundo, que existe una discriminación que vas a internalizar en mayor y menor medida, como sea tu soporte y tu apoyo en tu entorno inmediato, pero en tercer lugar existen agresiones directas por el hecho de estar fuera de la norma. Agresiones, en muchos casos, verbales, que tienen sus consecuencias, pero en otros casos, y también daré los últimos datos, en otros casos agresiones físicas, agresiones sexuales. Y las agresiones físicas, aunque tú seas muy fuerte emocional o psíquicamente, pues si a ti te violan y te contagian una enfermedad de transmisión sexual, pues tú vas a estar enfermo por culpa de haber sufrido una agresión por el hecho de estar fuera de la norma. O si a ti te golpean y te violentan físicamente, eso puede, y de hecho tiene consecuencias, diríamos que te enferman y son provocadas evidentemente por ese estar fuera de la norma. Entonces voy a ir ahora a esta pizarra para aclarar, como decía, unos cuantos términos o conceptos y luego ya continuar. Cuando hablamos de LGTB, pues sabemos la L de lesbiana, gay, transexual, bisexual. Este movimiento de reivindicación empezó con el movimiento homosexual, como ya he brevemente aludido, con lesbianas y gays, rápidamente se introdujo la T para hablar de transexual y la B de bisexual. Pero esto no se ha quedado aquí, sino que hoy en día a ese LGTB se le añade muchas veces una I que se refiere a intersexo. Tampoco se queda esto ahí. Muchas veces se le añade entonces una Q que se refiere a queer y tampoco se queda ahí. Ahora se le añade también una A que se refiere a asexual y a veces se le añade una P que se refiere a pansexual. Entonces esto se convierte en algo bastante inviable y al pronunciar, porque si tengo que decir LGTB, pues ya lo tenemos bastante integrado. Si tengo que decir LGTBI, bueno, LGTBIQ, LGTBIQA, LGTBIQAT, digo P, ya no lo sé ni decir. Entonces también verán a veces que se utiliza el signo más, como indicando, bueno, esto que quede abierto y ahí vamos a poner todo lo que de hecho es reconocer ese carácter abierto y que no se trata de sustituir una norma binaria por una norma cuaternaria o quinquenaria o como se diga, o sexenaria o septenaria. No se trata de sustituir una norma binaria masculino-femenino por otra que tenga más letras, sino que se trata realmente de reconocer el carácter abierto de la sexualidad humana y sobre todo el carácter personal de la sexualidad humana. Y esto voy a tratar en el segundo y tercer apartado. Lo más, me parece, extenso, práctico, LGTBIQ+, muchas veces, porque también el intersexo, las personas con intersexo, muchas veces tampoco se reconocen en la llamada comunidad LGTBIQ. Por tanto, no es que sea pereza no poner más letras, es que es realmente un reconocimiento de la complejidad. Poniendo más letras tampoco solucionamos esa complejidad. Entonces, bueno, pues en el límite que tengan nuestros significantes voy a utilizar LGTBIQ con el signo más, LGTBIQ+, como indicando esa, diríamos, evolución reconocida de esta comunidad LGTBIQ y de los aspectos abiertos que conlleva. Y para acabar de contextualizar a qué me refiero cuando hablo de LGTBIQ y de esa complejidad, creo que aquí mismo, en este clip, voy a, como esquematizar rápidamente, sin profundizar, quizá esta tarde en mi clase y luego durante el doctorado, durante el curso, pues tendremos más ocasión, esquematizar, como decía, cuál es este, una posible clasificación de este universo complejo LGTBIQ+, o LGTBIQ+. Voy a señalar aquí como tres apartados distintos. Uno sería el de sexo, el segundo sería el de género y el tercero de deseo, que a veces, bueno, en lugar de deseo se suele utilizar orientación sexual, pero a mí me gusta más deseo, por lo que, bueno, pues conlleva de, también, aspecto personal. Sexo no es algo. Sexo sería la característica biológica. En ese género sería una característica de atribución social o personal y el deseo, evidentemente, cuál es la orientación sexual. En el sexo estamos lejos de tener una categoría simple, para una mujer dicotómica o dimórfica, puesto que ya de entrada tenemos que señalar tres niveles diferenciados en el sexo. Aunque consideremos el sexo, como estoy haciendo ahora, una característica biológica, no considerado así como característica objetiva, sin entrar a valorar cómo yo vivo ese sexo, cómo yo vivo ese cuerpo, que esto lo trataré en el apartado de género, simplemente considerando el sexo una característica objetiva biológica, tiene una complejidad que nos pide, como mínimo, distinguir tres apartados en el sexo. El primero sería el sexo cromosómico, el segundo el sexo gonadal y el tercero el sexo genital. Como digo, no voy a, porque si profundizo en eso se irá a la hora solo con esto, pero es obvio que a nivel cromosómico tenemos algo llamado dimorfismo sexual, que sin embargo es dominante pero no es universal. Por tanto, en esas características cromosómicas hay variantes, y no hay una, sino que hay varias variantes. En el aspecto gonadal significa ovario-testículo, también ahí podríamos pensar en un dimorfismo, puesto que o bien se tiene ovario o testículo, eso no es así biológicamente, existen personas que tienen un ovario y un testículo, o bien tienen una gónada sexual, que es el tejido del cuerpo encargado de la producción de las hormonas sexuales, pues tiene, y de los gametos sexuales, tiene esa gónada el carácter que se llama de ovoteste, es decir, puede existir, existen personas con un ovario y un testículo, pero también personas con un ovoteste, eso es una gónada que es a la vez tejido ovárico y tejido testicular. Y evidentemente hay variaciones, esto es más conocido, a nivel genital, puesto que hay hormonas que se pueden administrar durante el embarazo y hay condiciones que representan una resistencia a ciertas hormonas que hacen pues que los genitales, también para simplificar, o si hay pene o hay vagina, esto pueda experimentar una variabilidad muy grande de situaciones intermedias o una variabilidad. Por tanto tenemos a nivel sexual una dominante de dimorfismo y luego unas variantes que es difícil estimarlas, pero a esto se le suele llamar hoy en día, con un término parágoas, que se utiliza, que es intersexo, que sería esta i, y de intersexo, la última, diríamos, así, número que conozco, que sería también, depende pues del Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y sería del 2015, que valora el intersexo entre un 0,05% y un 1,7% de la población. Es decir, que hay una gran variabilidad y con esto ya se indica, pues ese vacío al que aludía al principio cuando hablaba de este doctorado. Esto es una gran variabilidad considerar, pues que puede haber una persona de cada 10.000 a una persona de cada 100, esto es muy diferente, pero esa variabilidad existe puesto que, bueno, pues está, diríamos, empezando el estudio profundizado y sistemático de lo que significa esa variabilidad. Y como he dicho antes también, hay muchas personas intersexo que no se identifican para nada con lo que sería la reivindicación de intentar romper la norma, sino que han sido asignados a uno u otro sexo y que les parece muy bien que eso haya ocurrido así. Mientras que hay otras personas que resienten esa asignación binaria y que en la vida adulta se han encargado de organizarse y asociarse precisamente para que a nadie le vuelvan a asignar binariamente en caso de una característica de intersexo. ¿Me explico con esto? No, pero no me alargo con esto. Voy para el género para hacer la visión un poco rápida e ir avanzando. En el género ya no se trata de un hecho objetivo del cuerpo, sino que es una vivencia subjetiva o social. Puesto que hay un género social, ¿qué género te atribuyen tu familia, tu entorno, tu sociedad? Y lo más importante del género es evidentemente qué género tú vives y te atribuyes a ti misma o a ti mismo. El género, por tanto, tendría ese aspecto social y el aspecto que podríamos llamar personal. Dentro del aspecto personal del género tenemos que hacer como mínimo también dos distinciones. Y una sería la identidad sexual. Identidad. Como yo me siento, si yo me siento femenina, masculina o ahora veremos que hay más variantes que solamente esto, pero además de la identidad está la presentación o la expresión. Mejor, expresión. Puesto que debido a lo que ya he nombrado antes, la presión social, no se puede presuponer que una identidad de género se corresponde con una expresión de género acorde. Yo puedo vivir una identidad y expresar otra cosa. Por miedo, por costumbre, por consecuencias económicas, por consecuencias que voy a perder el trabajo, sin que tenga miedo, pero es algo objetivo, etc. Por tanto, está la identidad de género personal y la expresión de género personal que no tiene por qué coincidir. Y dentro de la expresión, y es la última subclasificación que hago, pero para indicar que este plus de aquí indica un mundo de complejidad que es muy real. La expresión es importante también distinguir entre la presentación, esto puede, el nombre llamarse distinto, pero presentación y robo. ¿A qué me refiero cuando hablo de presentaciones? Que yo puedo expresar mi género a través de la forma de vestir. Si yo escojo una forma de vestirme o otra, estoy presentándome ante el mundo de una forma o de otra, que sé que me clasificarán o que tendrán dificultades en clasificarme desde este punto de vista binario. Y además de la presentación, incluye no solamente el vestido, sino el pronombre que utilizo. Es como yo me presento. Yo me refiero a mí misma en femenino, en masculino, o intento hacerlo en neutro o intento buscar fórmulas que no caigan en esa dicotomía. ¿Cómo hago eso? Todo esto es cómo me presento. Pero además de cómo me presento es cómo actúo. Porque yo puedo presentarme de esa forma de vestir, diríamos, poco convencional. Puedo utilizar pronombres que sorprendan a los que me escuchan, pero puedo actuar con un rol que cae dentro del estereotipo de feminidad o masculinidad. Y reforzar con mi actuación un rol que quizá con la presentación pues estoy contraviniendo, que estoy, diríamos, cuestionando. ¿Sí? ¿No? Como para indicar esa complejidad. Entonces, he dejado la parte de abajo porque desde el punto de vista de cómo llamamos a ese género, pues evidentemente que estaría género femenino, género masculino, pero también persona transexual que no tiene por qué, diríamos, querer abolir esa dicotomía, puesto que puede ser una persona transexual que desee expresar su identidad de género femenino o masculino, pero también persona transgénero. Hoy en día se utiliza casi más prevalentemente trans, para dejarlo más abierto, pero también hay personas que se identifican como género fluido o gender fluid, en inglés, género fluido o no binario o queer o voy a dejar abierto porque evidentemente hemos hablado, aquí estoy hablando de algo subjetivo y pues aquí hay muchas probabilidades de que uno se encuentre pues identificado con una u otra etiqueta. Esto por lo que respecta al género. Ya, para acabar esta como visión así panorámica, cuando hablamos de deseo, entonces hablamos de orientación sexual y el deseo pues puede ser hetero, sexual o puede ser homosexual o puede ser bisexual o puede ser y esta es una categoría que está también adquiriendo fuerza contemporáneamente que es asexual. Otra categoría patologizada actualmente, si una persona se presenta como asexual pues tiene muchos números para que le envíen a un servicio de salud mental y le consideren pues que no está equilibrada mentalmente mientras que existen asociaciones de personas que se definen como personas que no sienten atracción sexual. Esto evidentemente caería en esta columna o el término pansexual. Pansexual que sería definido como alguien que siente atracción sexual hacia otra persona independientemente de cuál sea el género de esta persona y en esto se distinguiría pues de una persona bisexual diríamos clásica que sería alguien que se puede sentir atraído por un hombre o por una mujer pansexual enfatiza que el género no es lo que constituye esa diríamos polo de atracción. Bueno, con eso solo para dejar ahí como plasmado de qué hablo cuando hablo de la complejidad de este mundo LGTB+, ¿no? LGTB+, ¿no? esta es una encuesta que de hecho es tan reciente que pues apareció el mes pasado desde julio de 2018 y supera mucho creo en calidad de la investigación y en lo que permite conocer a las que teníamos hasta ahora esta encuesta a la que me refiero es la encuesta nacional LGTB en el Reino Unido y como les digo ha aparecido en julio de 2018 o sea hace pocas semanas que se conoce anteriormente existía por ejemplo la encuesta a nivel de la Unión Europea que era una encuesta de el 2014 y era una encuesta con 90.000 personas 93.000 pero esta encuesta al ser de la Unión Europea quiere decir que era una encuesta que comprendía todos los países de la Unión Europea con lo cual hay unas diferencias abismales entre uno y otro país esta encuesta que es solamente del Reino Unido es una encuesta con 108.000 personas 108.100 exactamente respuestas o encuestados con respuesta válida anteriormente había pues otra muy citada que es la del Pew Research Center que es de Estados Unidos esta es de 2013 solo de Estados Unidos pero tiene 2.000 personas entonces para que veáis un poco vean las dimensiones de lo que estoy tratando esta encuesta que salió hace pocas semanas se basa en un cuestionario online que se distribuyó o se respondió durante 12 semanas hace un año es decir en julio del 2017 en esta encuesta también se basa no es una encuesta poblacional por tanto no es esta encuesta que nos va a decir cuáles son los porcentajes de personas con vivencia LGTB sino que va a intentar entender es una encuesta que intenta entender precisamente las dificultades y las violencias y el grado de discriminación y en concreto estudiar esto pero sí pues que se basa en su introducción esta encuesta en lo que también me parece que es el dato más diríamos fiable que tenemos hasta ahora que sería del Instituto de Estadística del Reino Unido de 2016 y que según este dato para también situar el tema habría en Reino Unido en este momento es decir 2016 un 2,5% de la población que se identificaría como LGTB 2,5% y de personas trans sería 0 de un 0,3 ya pronto voy a acabar con los números pero un poco 0,3 hasta un 1% otra vez una variabilidad grande que siempre nos indica bueno pues esa necesidad este vacío esa necesidad de estudios profundizados para decirlo así con una cosa que se memorice fácil que es una aproximación sería como un 3% en la GTB y un 3 por mil trans dentro de la GTB esto van a recordarlo así que si no los números resbalan esto sería la apreciación entonces dicho esto y sacando los datos que ahora les voy a dar de esta que me parece que es como les decía la encuesta más sólida en esta encuesta hubo una sorpresa que ha hecho quizá algunos de ustedes han visto noticias de Teresa May la primera ministra británica como declarando que en su país van a declarar contra la ley las terapias de conversión no sé si alguien ha seguido esto viene de esta encuesta porque qué son las terapias de conversión antes he hablado y lo he hecho a propósito de las terapias de aversión de los años 50 y 60 para personas homosexuales bueno esto era conocido pero lo que no se conocía al menos ha sido un shock una sorpresa en el Reino Unido es la proporción de personas que hoy están siendo sometidas a terapias de conversión en el Reino Unido y este número es distinto para personas cis que para personas trans es decir cuando hablo de trans pues todo el que no quedaría bajo esa etiqueta trans pues llamamos cis para distinguir por lo tanto personas homosexuales personas intersexo que no se consideran trans y todo el resto de complejidad que ya he hablado bueno pues haciendo esta distinción que es muy importante porque nos ayuda a ver como la vivencia cis y sobre todo de la homosexualidad ha hecho un avance y un salto cualitativo impresionante en los últimos años y no podemos decir lo mismo de la vivencia trans bueno en el apartado cis en esta encuesta nos dice que hay un 7% de personas cis a las cuales o se les ha ofrecido o han experimentado una terapia una terapia de conversión eso significa una terapia que está dirigida a primero convencerte que tu condición en este caso por ejemplo homosexual es patológica y luego a curarla esto ya no hablo de los años 50 estoy hablando de hoy en día en el Reino Unido este 7% se separa en un 2% de personas a las cuales un 5% a las cuales se les ha ofrecido y han declinado han dicho que no y un 2% este es el dato más impactante un 2% hoy en día que en el Reino Unido han sido sometidas a una terapia de conversión mayoría de este 2% son menores de edad y más del 90% de estas terapias de conversión han sido ofrecidas y ejecutadas por organizaciones religiosas esto es la realidad del dato esto es para cis que ocurre con trans es el doble o más del doble han sido 13% de los cuales 4,5% sometidos a estas terapias 8,5% se les han ofrecido pero han declinado estas terapias o han tenido la posibilidad de declinarlo por tanto 2% y 4,5% cis y trans hoy en día en el Reino Unido que están viviendo esa violencia que puede ser pues desde un intensivo aconsejamiento espiritual opresión o pseudo psicoterapia a exorcismos o ritos de diversa intensidad o pues prácticas parecidas a esas prácticas de aversión de los años 50 y 60 por tanto sigue siendo cierto hoy en día que quedar fuera de la norma es malo para la salud y que una posibilidad de que sea malo es porque te van a colocar la etiqueta de enfermo y pues va a haber una actuación concorde con esto pero como decía no es esto lo único tenemos también la posibilidad o la realidad de internalizar esta LGT fobia social y esto en esta encuesta por eso les voy dando los datos que son más recientes de hecho la proporción de personas LGTB que acuden a los servicios de salud mental en cuanto a número o proporción no parece distinta a la de la población general en el Reino Unido esto sería una persona de cada cuatro o sea aproximadamente un 25% de personas LGTB recurren a los servicios de salud mental y esto también ocurre en la población general pero evidentemente la causa de consulta puede ser diferente y se evidencia un incremento entre personas LGTB de ansiedad de depresión de autolesión de lo más grave intentos de suicidio entonces esto es también una realidad que es importante tenerla adelante cuando iniciamos un estudio profundizado sobre el género esa es la realidad de la internalización y por último en este primer apartado los datos de qué significa si aunque tú no hayas internalizado esa discriminación pues tú eres víctima de un ataque sin que tú eso lo tengas internalizado bueno pues los números aquí también los doy un poco rápido se distinguen también entre cis y trans en el caso cis los ataques diríamos es un 40% de personas cis que los experimentan y es un 53% de personas trans esto a lo mejor es un poco pesadito esta parte pero les parece bien que acabe así para dar 40 y 53 dentro de estos ataques la mayor parte de ataques son ataques verbales pero ataques verbales continuados pues tienen las consecuencias que indican en el apartado 2 de esta depresión de esta ansiedad de esta presión constante pero evidentemente también hay ataques físicos también hay ataques sexuales como violación penetraciones no deseadas y también hay amenazas de ataques también hay la violencia ejercida por el destapar o dar a conocer hacer pública tu identidad sexual sin tu consentimiento y también hay lo que se llama porno revancha porno venganza que esto significa hacer públicas fotografías o vídeos de contenido sexual de una persona la cual aparece esa persona evidentemente sin que esa persona dé su consentimiento para él todo esto entra dentro del apartado de violencia ejercida por lo que respecta a los ataques físicos directos y a los ataques sexuales directos la proporción de esta última encuesta es un 2% de ambos 2% de sexual y un 2% de físico en las personas cis y un 5% en las personas trans es decir que es 5 de cada 100 personas trans no solamente están sometidas a esos insultos a esa presión a esa discriminación verbal sino que directamente sufren ese ataque directo y luego para lo que les interese es que esta encuesta la encuentran fácil en internet pero tiene 350 páginas entonces pueden estar un rato estudiándola y yo creo que vale la pena pero esto pues he querido dar un último dato de esta encuesta es la población más vulnerable aparece claramente como la población trans y sobre todo en el momento de transicionar y eso también tiene relevancia para la salud pública ¿por qué? porque la transición acostumbra a durar de 2 a 4 años pero esto es a partir de que empieza porque antes de que empiece tú tienes que ir a una lista de espera y esta lista de espera depende de si tienes dinero o no tienes dinero pues es más larga o es más corta si tienes recursos o no tienes recursos pues tú puedes estar años esperando a que empiece tu transición que también en la transición vamos a distinguir tres niveles un nivel es el nivel médico cuando tú accedes a las hormonas y en el caso que lo desees a la cirugía pero otra es la transición social cuando tu entorno va a ir aceptando ese cambio y evidentemente está la transición legal que es cuando tus papeles tus certificados oficiales pues van a poder ser cambiados en el Reino Unido desde 2004 es posible hacer la transición legal pero para hacer la transición legal tú tienes que haber vivido dos años en tu condición transicionada entonces ahí se crean unos espacios de extrema vulnerabilidad que creo que es importante conocerlos y junto con las personas trans y sobre todo trans en transición están las personas intersexo que bueno pues no pueden disimularlo porque no hayan tenido pues una diríamos o no hayan querido deseado tener esa binarización quirúrgica vuelven a ser siempre los casos como observan que quedan como entremedio y ahí me gustaría recordar algo que ya es conocido de hace años que el lugar del mundo mejor diríamos para hacer una transición en caso de transexualidad es Irán en Irán tú puedes padecer una condena a muerte por homosexualidad pero si tú te declaras transexual y eres menor por ejemplo van a facilitarte tu transición hormonal quirúrgica sin ningún problema y bueno ustedes pueden encontrar fotografías y reportajes en internet donde van a haber transiciones absolutamente imposibles de descubrir diríamos que pasan a la perfección ¿por qué? bueno porque parece que lo que concuerda con la mentalidad fundamentalista es que no se estropee el esquema binario entonces que alguien esté en el lugar que no le toca pues le vamos a ayudar a ir a la casilla que le toca y a que se quede quieto ahí porque lo que molesta es que haya esa ambigüedad ese transicionar ese cuestionar de una forma que no es puntual sino continuada las categorías de sexo porque eso desestabiliza algo que a nivel social se puede considerar como bueno pues que no se puede tocar eso sin tocar mucho más que no se puede cuestionar eso abrir eso sin abrir y tocar mucho más ahí se parece este tema del género evidentemente a lo que le ocurrió y le sigue ocurriendo el feminismo desde su inicio ¿no? pues vamos a ver la mujer que haga trabajos de hombre pues ya está ya lo tenemos colocado ya no toca amor no es eso no es eso y además sabemos ¿no? cómo esa mujer ha accedido no en todo el mundo pero pues ampliamente en muchos países a lo que hasta hace poco eran considerados pues espacios masculinos pero no ha ocurrido lo contrario ¿no? esto ya es un clásico que el varón haya entrado pues de la misma forma a los espacios y a las tareas y a las responsabilidades que durante tanto tiempo pues han sido exclusivamente femeninas por tanto no se puede solucionar de una forma superficial sino que si se cuestiona este tema de las identidades de género y lo ha hecho el feminismo lo sigue haciendo y lo hace hoy en día los estudios LGTB y lo va a hacer este doctorado de su forma crítica y abierta eso tiene repercusiones que van mucho más allá de casillas no se trata como decía al principio de sustituir las casillas incorrectas por las casillas correctas no se trata de evitar esa violencia de quien queda fuera de la norma normativizando de una forma mejor sino que se trata de tomar conciencia profunda cuanto más objetiva y clara pero cuanto más profunda de esa violencia de su existencia en el pasado de su persistencia hoy para a partir de ahí empezar a diseñar y a construir juntos un entorno social y un imaginario también subjetivo que no necesite esa violencia para afirmarse eso es el verdadero reto y eso no es un reto sencillo con esto acabo la primera tesis voy por la segunda ¿cómo vamos de tiempo? disculpen que pregunte pero es que tengo un reloj que no funciona tengo que pasó media hora tengo ahora media la segunda tesis ¿cuál es? bueno pues dicho esto sobre la norma y enfatizado esto mi segunda tesis es el dimorfismo sexual y utilizo aquí un término utilizado por Margaret Mead que ha sido citada el dimorfismo sexual no es únicamente cultural el dimorfismo sexual no es únicamente cultural la diversidad sexual tampoco esto es la segunda tesis el dimorfismo no es únicamente cultural y la diversidad sexual tampoco por tanto no va a ser tan fácil como intentar profundizar y ayudar a la sociedad a simplemente olvidarse del dimorfismo sexual para que desaparezca toda esta complejidad construida a su alrededor porque si el dimorfismo sexual fuera puramente únicamente cultural pues únicamente culturalmente con una transformación pues de ese imaginario habría suficiente para pensar que podríamos eliminarlo pero no es únicamente cultural cuando digo no es únicamente cultural me estoy refiriendo a que el hecho de que todos los que estamos aquí hemos nacido de alguien llamado mujer de un cuerpo femenino que es un cuerpo si ahora no quieren que le ponga la etiqueta de mujer o femenino de un cuerpo capaz de quedar embarazado y de dar a luz bueno hay cuerpos capaces de quedar embarazados y de dar a luz y hay cuerpos que no son capaces de esto y esta realidad de la maternidad es la realidad que marca en un punto de inicio una dicotomía que eso sí no tiene por qué ser normativa o no tiene por qué ser prevalente en la identidad sexual del adulto pero que si no la tenemos en cuenta en su realidad física y en su concreción yo creo que vamos a abordar el tema de la violencia normativa sexual desde una perspectiva desde una perspectiva huera desde una perspectiva que no va a tener suficiente fuerza para realmente transformar qué es lo que se desea voy a hacer también un poco un pequeño apunte aquí acerca de esto un punto de partida antropológico que este tiene que ver con el dimorfismo sexual y existe un punto de llegada si entendemos nuestro quehacer humano como una tarea como una realización personal existe un punto de llegada que no está no debería estar en continuidad con este punto de partida sino que aquí está el espacio de la subjetivación personal y no es una subjetivación en continuidad con este punto de partida pero tampoco es una subjetivación que pueda prescindir de este punto de partida esto voy a intentar también rápidamente al menos dejarlo apuntado por donde va pero en esa manera de conceberlo puedo diríamos encajar a mi modo de entender el valor que tiene ya el con largos años de recorrido feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia como muchos de ustedes sabrán en el mundo de estudios feministas pues hay como dos corrientes principales que tampoco pueden ponerse como extremos porque hay todas las variaciones entre medio pero para que nos entendamos ahora habría una corriente que es más de tipo anglosajón también germano en Alemania también domina que sería la corriente del llamado feminismo de la igualdad y ese feminismo es el que nos diría que hay esa identidad de género es cultural y por tanto se construye y debe construirse de forma individual y que no valen identidades de género estereotipadas que digan las mujeres son y a continuación pongan contenido puesto que cada mujer debe decidir por sí misma como es su identidad de género como es su identidad personal como es su identidad sexual y que por tanto no existe esa diríamos dicotomización más que culturalmente el feminismo de la diferencia al contrario siendo igualmente feminismo y con eso queriendo decir que no acepta ningún tipo de jerarquía entre varones y mujeres al contrario defiende precisamente que para poder trabajar efectivamente para esa ausencia de jerarquización y para esa igualdad se deben de reconocer unas diferencias que son propias de mujeres y varones feminismo de la diferencia mi forma de entender ese debate es que el feminismo de la diferencia creo que identifica correctamente el punto de partida porque hay en ese punto de partida una identificación con la madre que por ejemplo otra de las autoras conocidas que es Julia Cristeva cuando estudia el tema de la violencia de género y estudia ese tema que lamentablemente quizá ustedes también se hagan conscientes ¿no? ¿cuál es el sentimiento primordial con el que una mujer que ha sufrido una violencia de género acude a un centro para mujeres maltratadas? ¿alguien puede decirme? el sentimiento principal con el que una mujer que ha sido culpa vergüenza culpa es no está ligado a la vergüenza pero ese de culpa es el que es primordial en Estados Unidos en Latinoamérica hasta donde yo sé en el Japón en España en todos los países de donde yo sé que tengo información ese es el sentimiento primero y eso es algo que evidentemente puede ligarse a una cultura determinada pero es algo que parece ser tan resistente y tan profundo a eso que llamamos el impacto cultural que bueno pues nos hace y a Julia Cristeva en concreto pues la hace intentar ir más allá de lo que significa esa identificación con la madre y con el rol de cuidadora en esa primera infancia siguiendo esta línea que ahora no puedo desarrollar en detalle el mensaje sería que el patriarcado no es la sociedad que los varones han construido en contra de las mujeres sino el patriarcado sería la sociedad que varones y mujeres hemos construido y estamos manteniendo cuando en la vida adulta seguimos subjetivados en continuidad con el patrón de la vida infantil y eso que quiere decir con la referencia materna con la referencia materna según la cual yo soy como la madre o una madre en potencia o no eso es una dicotomía infantil que los niños viven porque están aún en una psicología infantil donde el referente materno pues ese para donde va ese deseo de una forma pues que el psicoanálisis nos dice deseo erótico primario ¿no? entonces no es necesario pues apelar solamente a las tesis psicoanalíticas para ver que ese nacimiento de mujer crea una dicotomía en una primera subjetivación donde está como referente la figura materna o el sustituto de esa figura y que como decía la sociedad patriarcal se apoya en eso y ahí es donde yo personalmente encuentro su fuerza y su resistencia para fenómenos de transformación y porque el feminismo va llegando en olas se apoya ahí para pretender una normatividad de vida adulta basada en eso por tanto para mí el punto esencial y ahora diré algo más también brevemente de esto es esta cesura esta ruptura como no algo traumático negativo sino como algo que es propio de lo que se denomina el ser adulto de lo que se denomina la subjetivación o si estuviéramos en contexto de antropología teológica o cristiana se denominaría esa cesura de la subjetivación cristificación o deificación o esa plenitud humana que ya no se orienta hacia la figura materna sino que se va a orientar pues hacia esa capacidad de originalidad radical de la persona pero eso es una subjetividad diríamos adulta eso es hacia lo que tendemos o deberíamos tender como personas y eso no se puede presuponer desde el punto de partida aunque desde el punto de partida evidentemente se puede educar para eso para esa libertad me estoy explicando con esto ahí cuando he dicho no es únicamente cultural es porque evidentemente todo lo que es humano es siempre cultural la pregunta no es si es cultural el género claro que es cultural la cosa es si es únicamente cultural y voy a poner un ejemplo para que se entienda qué quiero decir el hambre por ejemplo el hambre es cultural pues sí es cultural porque si yo nazco en una familia pobre yo voy a sentir hambre a los tres días que no como mientras si nazco en una familia que tiene de todo y que cada día me ponen el chocolate delante para que yo lo pique cuando quiero a las tres horas que no como yo voy a sentir algo que le voy a llamar hambre ¿me explico con esto? es cultural pero no es únicamente cultural porque habrá un momento que si no como voy a morir hay algo que siempre va a estar revestido culturalmente porque el ser humano es ser de lenguaje y el lenguaje lo adquieres porque hay una historia y esa historia tiene unas experiencias y viene siempre envuelto en la cultura yo no me puedo pensar a mí misma yo no puedo tener conciencia de mí ni conciencia de otro sin cultura por lo tanto todo lo que voy a hacer a nivel humano va a estar culturalmente impregnado también mi percepción del cuerpo pero hay fenómenos que son únicamente culturales y hay otros que son no únicamente culturales entonces esto es a lo que hago referencia cuando hablo de que el dimorfismo sexual y esto es lo que Margaret Mead también en su lección cuando fue invitada a dar la lección Karen Horney fue su tema este del dimorfismo sexual un poco en contraposición con Ruth Benedict como saben pues fue su maestra y con la antropóloga con la cual trabajó al inicio ese reconocimiento que hay una necesidad de superar ese dimorfismo pero que no se puede superar eliminándolo simplemente y ahora también brevemente por el tiempo pero para ir dando pues el marco de lo que pueden ser reflexiones críticas de género voy a poner si acaso como mes más cómodo voy a pasar de página porque desaprovecho un poco la hoja pero más más voy a poner lo que en el caso por ejemplo del psicoanalista Jacques Lacan como él habló de la subjetivación también lo hago brevemente pero hablaría de la subjetivación como teniendo tres posibilidades y las ahora represento con los matemas que el mismo Lacan pues utilizó y sería así esta A representaría la autoridad esta S es el sujeto que es siempre un sujeto castrado para este autor que significa un sujeto que no se puede controlar a sí mismo que no se puede abastar a sí mismo es un sujeto abierto es un sujeto que tiene una capacidad deseante que bueno pues siempre nunca queda colmada de una forma definitiva por eso es la S de sujeto pero que está barrada entonces una forma de subjetivarme para este autor Lacan es colocar esta libertad que tengo que es muy diríamos quizá atrayente hablar de ella en teórico pero que cuando se vive se puede vivir como dolor como incertidumbre como algo que está abierto y por tanto no está acabado y es vulnerable esa vulnerabilidad del sujeto barrado yo puedo vivirla esa libertad personal que me constituye puedo vivirla debajo de una autoridad y eso es lo que significa la A mayúscula es lo que en inglés llaman el gran otro esa autoridad eso este autor Lacan le llama alienación pero también puedo vivirla debajo de lo que él denomina la A pequeña entonces si eso es alienación aquí habría la separación y la separación esto sería la alienación propia como del estadio infantil la separación sería propia del estadio adolescente donde hay una rebelión contra esa autoridad y tú no quieres ya situar tu libertad debajo de la autoridad y por tanto la sitúas siempre según este autor debajo de lo que él llama la A pequeña que es la autoridad internalizada porque cuando el sujeto desea conformarse a sí mismo con ausencia de los demás esa autonomía o esa incluso autarquía lo que se encuentra dentro de sí es lo que ese mismo entorno al cual ahora aparta le ha dado pero internalizado ¿me explico con esto? que no habría según este autor y yo creo que esto es interesante profundizarlo como una identidad ya auténtica hecha dentro de la persona que tuviera que expresarse sino que lo que va a constituir esa identidad a nivel subjetivo es algo que vamos construyendo y vamos construyendo siempre en relación con los demás por tanto ese intento de ser auténtica por referencia solo a mí misma a mi interior nos remite a un interior que está conformado de lo que ese mismo entorno te ha dado ¿me explico un poco más ahora con esto? y esto es para ir a la tercera posibilidad de subjetivación que sería esta S este sujeto y su libertad que por primera vez pasan a estar arriba de estos grafismos pero están arriba de esa A minúscula indicando con ello que esa A minúscula esa interiorización si intentamos tener una teoría de la persona y de la antropología que vaya un poco a fondo esa A minúscula no va a desaparecer nunca pero en lugar de estar encima puede estar debajo yo puedo vivir ese dimorfismo o esa variación sexual o esa identidad y ese cuerpo que no voy a determinar volitivamente de una forma absoluta pero puedo vivirlo no como algo que me condiciona sino como algo de lo cual yo tomo responsabilidad ¿me he explicado con esto? un poco ¿no? entonces esto que bueno, este autor para acabar de poner los nombres le llama atravesar atravesar la fantasía primordial esto dicho de una forma igual sería la fantasía primordial la fantasía primordial sería que a nivel humano yo tengo una identidad que ya está delimitada que yo tengo una autenticidad que ya está de alguna forma reificada ¿no? que es en sí misma y que yo pues esto lo que tengo que hacer es ir expresándolo en el mundo esto sería la fantasía primordial que es la fantasía infantil y también es la fantasía adolescente la infantil es la identidad que me han dado la adolescente es por reacción pero ese mundo adulto te pide que tú estés constantemente haciendo una apertura a los demás una apertura a aquello que viene de fuera de ti y delante de esa apertura vayas tomando tus decisiones y al hacer eso hay un riesgo evidente y hay por tanto una vulnerabilidad pero intentar cerrar ese riesgo y esa vulnerabilidad remite a formas de subjetivación que son alienantes en ambos casos por tanto aquí tendríamos esa posibilidad de realización personal que es muy importante también enfatizar no se puede tratar nunca de un estado o sea esa tercera columna no es un estado que uno dice mire yo ya comprendí estas teorías de Lacan o de quien sea hace 20 años y ya me instalé en la tercera columna y ahí vivo feliz eso no puede ser así porque esta realidad de subjetivación adulta se puede producir solamente como un evento como algo que ocurre un acontecimiento por tanto como algo activo que debe ser reactuado a cada instante por eso tiene su pasión o su atracción máxima y su dificultad máxima porque no es un modelo o una teoría o una forma de pensar la subjetividad que permita ya he dicho antes vamos a encontrar la etiqueta correcta no hay etiqueta correcta entonces lo que sí hay es unas potencialidades humanas de auto afirmarse de auto expresarse pero siempre en un diálogo con algo con alguien con otros que están fuera de mí y por tanto yo no voy a controlar y delante de eso si yo me cierro intento expulsar lo que haré es sin darme cuenta remitirme a una identidad falsa que me ha venido de fuera si yo por el contrario persisto en esta apertura entonces ¿qué va a ocurrir? pues no lo sé por eso es ese riesgo por eso es esa apertura pero ese no lo sé representa ese espacio que como más conscientes socialmente seamos de que puede existir más podremos aprender a cuidarlo y a promoverlo los unos con los otros esto era como está segundo punto porque afirmo que el dimorfismo sexual no es únicamente cultural y la diversidad sexual tampoco por lo tanto no se trata de afirmar de una forma indirecta de nuevo el binarismo sino decir hay ahí una identidad sexual el cuerpo no es algo que se pueda determinar de una forma absoluta a gusto personal cuando Judith Butler escribió su Gender Troubles ¿no? como se tituló en castellano problemas de género cuestionando el género ¿cómo? el género en disputa luego escribió otro libro ¿no? que se titula Bodies that Matter los cuerpos que importan ¿qué representa estos cuerpos que importan? ¿qué significa? pensar y esta ya es la tercera tesis mi tercera tesis es la el énfasis en la individualización sexual volitiva es decir por elección el énfasis en la individualización sexual volitiva por elección es propio del capitalismo y despolitiza este era mi título la normatividad sexual y la salud una crítica a la despolitización del cuerpo esta comprensión del horizonte abierto es una comprensión que a mí me inspira a pensar lo importante y fundamental que es ese horizonte de originalidad personal ese horizonte que yo a veces llamo queer y por eso llamo teología queer la teología que hago porque pienso que las personas que no se adaptan a la norma sexual nos ayudan no solamente a comprender qué significa ser tolerante con alguien que está fuera de la norma sino a comprender algo fundamental sobre yo creo cada una y cada uno de nosotros que es que cada una y cada uno de nosotros estamos llamados a trascender las categorías las de género y todas las nacionales las políticas las cualquier categoría es insuficiente para encapsular para determinar o para dar razón de aquello que es una identidad humana cualquier identidad humana solo tiene sentido como identidad que se llama de pieza única original si no es original es que ahí lo personal no está desarrollado es que ahí ha habido una alienación es que ahí hay un bloqueo de esa capacidad de ser pieza única que es lo que yo creo que define precisamente el ser persona esa característica de pieza única de originalidad personal insustituible e intransferible e irreductible eso que es lo que creo que debe motivar tanto una vida personal como una vida social para que eso sea posible cada vez de forma más plena eso sin embargo no equivale para mí a descorporeizar o a negar el cuerpo a imaginar que esa determinación esa autodeterminación personal se produce en el vacío no se produce en el vacío por eso aunque pues es un poco demasiado ¿no? que es meter todo en esta en esta orita de charla pero por eso he hecho este esquema porque no se produce en el vacío esto se produce como salto es como si dijéramos que la identidad sexual que uno no se da a sí mismo sino que descubre ¿no? la persona transexual lo dice mira pues a mí me ha dado la gana de ser pues mujer no es como normalmente se dice no digo yo que no puede haber personas porque siempre ¿no? más este lo dejo bien abierto pero esto no es lo habitual lo habitual es que alguien diga es que yo soy mujer en un cuerpo de varón ¿y qué pasa con esto? o yo soy también los que dicen yo soy gender fluid o género fluido dicen yo soy género fluido y tampoco se dejan encasillar no es que el que dice género fluido contradice lo que yo estoy diciendo ahora el que dice género fluido lo dice y lo afirma y no le intentes meter en otra categoría porque te dice que no que no cabe en otra categoría porque la suya es esa es de género fluido y lo mismo con todas las etiquetas de identidad sexual cuando llamamos identidad sexual hay ahí creo una trampa cuando se asocia y por eso es la parte esta política o de crítica que uno con un sistema pues determinado que es el capitalismo ese unir el necesario deseable y fundamental horizonte de autodeterminación personal como pieza única unirlo a un vacío corporal o una ausencia de determinación corporal no es lo mismo ahora voy a citar a una autora que es la filósofa Simone Bale Simone Bale ya hizo en los años 30 su crítica a la noción de libertad capitalista cuando en el capitalismo decimos que la libertad o se dice que la libertad por ejemplo mi libertad acaba donde empieza la tuya ¿esto qué significa? es una noción de libertad basada en el deseo porque bueno pues yo soy libre cuando mis deseos se pueden cumplir según esta visión yo soy libre cuando mis deseos se pueden cumplir y claro si mi deseo es que tú pues estés conmigo con perdón y usted no quiere pues a mí me fastidia ¿no? está fácil esto para entender y esto a nivel sexual o a cualquier nivel yo deseo pues su silla y está usted pues yo o le he hecho con violencia o me fastidia mi libertad ¿no? ¿qué estamos haciendo con esa definición de libertad? ¿qué absurdo es ese? de relacionar la libertad con el cumplimiento de mis deseos cuando el deseo por definición tiene que ser infinito yo puedo desear la luna ah pues no la tengo no soy libre pues qué bien qué bonita sociedad que nos coloca la libertad como lo más deseable como lo único por lo que vale la pena vivir lo único que nos justifica profundamente como personas y luego nos da una definición de libertad pues que si uno tiene los ojos abiertos pues se da cuenta que esa libertad no la tendrá nunca así los adolescentes que son un poco más vivos o coherentes pues por eso eso pues les lleva a tener unas actitudes de rebelión y de contradicción máximas porque es como decir ¿pero qué me están diciendo? ¿a qué me está invitando como persona? ¿a que yo me fíe? que la libertad es lo más fundamental y luego me encuentre pues que esa libertad está frustrada no un poco sino fundamentalmente y lo va a estar siempre porque mi deseo evidentemente ¿cuál sería el anhelo de libertad siguiendo este modelo falso de libertad? el anhelo de libertad sería que yo pudiera dominar a todos ¿no? oh qué bonito es horroroso pero está o no está subyaciente a esa idea de libertad la omnipotencia porque si no no voy a ser libre porque mi libertad se va a quedar cortada por la de usted ¿no? ¿hay alguna alternativa a esta libertad territorial competitiva y en el fondo violenta y tan útil para el capitalismo porque es en lo que basa teoría económica pues sí claro que hay hay una tradición política diferente del capitalismo que se llama el anarquismo no el anarquismo violento de poner bombas sino el anarquismo como filosofía política de Bakunin por ejemplo que dice yo no seré libre hasta que hasta que todos no sean libres ¿qué ha pasado aquí? esto es un poco diferente ¿qué noción de libertad hay ahí? es mi noción de libertad eso podrían preguntarse cada uno de ustedes ¿qué noción de libertad hay cuando yo digo y afirmo y creo que yo no seré libre hasta que todos no sean libres y eso ¿a qué me remite? no me puede remitir a la libertad como el cumplimiento de mis deseos porque ya he dicho que el deseo es infinito aquí esta filósofa dice la libertad no es la correspondencia entre mi deseo y su cumplimiento eso es una noción pueril maría pueril quiere decir de infantil ¿no? de niños sino que la libertad es la correspondencia entre mi pensamiento y mi acción eso es otra cosa eso le llamamos normalmente coherencia ¿no? y en esa coherencia esa coherencia sí es posible para las personas y cuando digo pensamiento eso nos remite a un modelo de persona únicamente intelectualista o sea pensamiento incluye el corazón mi percepción de la realidad como yo entiendo el mundo como yo me entiendo a mí misma como yo capto la realidad eso es mi pensamiento ¿no? lo que significo mi entendimiento si quieren una palabra más abierta ¿no? mi comprensión de la realidad la que sea y lo que yo hago si yo hago de acuerdo como yo entiendo el mundo yo soy libre aunque eso me lleve a consecuencias pues que me van a encerrar en prisión a lo mejor porque bueno pues así les pasa a muchas personas coherentes ¿no? en nuestra sociedad pero eso es una noción diferente por tanto también esa noción la paso al ámbito de la sexualidad mi libertad sexual no la puedo concebir y si lo hago pues esa me cuenta de riesgo y yo ya les advierto que va a quedar la cosa frustrada de inicio a fin ¿no? y no solamente frustrada ahora voy a añadir algo porque cuando hay esa noción de libertad que llamo capitalista esa queda frustrada sí pero no para todo el mundo hay una minoría que esos sí que se procuran procurar pues el ámbito donde sus deseos puedan ser el rey o la reina puedan dominar y eso es el nombre correcto de la libertad capitalista no es libertad es privilegio eso es otra cosa entonces ahí cuando oíamos hablar de estas personas que tienen acceso a según qué posibilidades terapéuticas o a según qué posibilidades de realización personal pues eso puede ser el modelo para un mundo y aquí viene otra vez pues el doctorado de la Ibero y su intención ¿no? ese va a poder ser el modelo para todo el mundo no o nunca entonces ¿cómo entendemos eso? ¿cómo concebimos ya conceptualmente? ¿cómo imaginamos? este doctorado habla de realidades y praxis y también de imaginaciones ¿cómo concebimos esa realización unida a una libertad sexual? ¿en qué contexto la ponemos? ¿es un contexto de individualismo craso? porque si es ese contexto entonces esto yo creo que no va a tener nunca un cumplimiento que pueda ser extensible a todos que solamente va a tener quizás y también de forma parcial pero quizás cumplimiento para algunas personas privilegiadas pero nunca para todos ¿y cuál es esa noción? como decía de libertad que permite que en la misma noción de libertad esté esté el otro como no elemento negativo sino que esté el otro como elemento a agradecer su presencia que esté el otro y aquí podemos citarle Binance como filósofo pero también tantos otros que nos ayudan a entender lo que yo soy no en competencia con el otro sino lo que yo soy en diálogo profundo con el otro y a valorar ese diálogo como algo no a resentir y a desear que se mantenga en el mínimo sino al contrario como ver que no tengo yo una identidad ya hecha esperando que se le haga sitio para demostrarse o afirmarse sino que lo que yo tengo es una posibilidad de ser lo que yo tengo es una posibilidad de amar y es una posibilidad de pensar de realizar de actuar y que las condiciones de vida van a darme a mí esa diríamos plataforma desde la cual yo puedo hacer este salto que siempre va a ser no un salto que deje fuera ya de una vez por todas esas condiciones internalizadas esa minúscula sino que va a ser un salto que haga que con esas condiciones yo tome responsabilidad por ellas cuando utilizo este lenguaje de tomar responsabilidad y en palabras también de este filósofo Lacan sería la subjetivación adulta es tomar responsabilidad por las neurosis de mi madre él lo dice así esto se puede entonces claro evidentemente que sobre todo mis estudiantes jóvenes dicen oye ¿por qué tengo que hacer eso? porque tengo que tomar responsabilidad por las neurosis de mi madre o de mi cultura o de mi lo que sea y la respuesta es es que no tienes que pero puedes no tienes que porque si tuvieras que ¿dónde está la libertad? volvería a ser un imperativo eso no es un imperativo y es obvio que no tienes que porque es obvio que muchas veces no lo haces ni lo deseas y mucha gente pues ni lo hace ni lo desea pero tú puedes hacer eso y cuando tú haces eso tú te subjetivas de forma madura tú estás colocándote delante del mundo no como una especie de aerolito privilegiado que intenta eso dominar todo el resto para ser él o ella o ello o lo que sea sino que tú te estás colocando delante del mundo como alguien que asume esa realidad para evidentemente ayudar a dirigirla hacia donde le parezca que es más adecuado no pasivamente activamente pero siempre en interlocución con esa realidad que es externa a la persona individual por tanto esta como tercera tesis por eso era el énfasis en la individuación politiva o individuación sexual politiva como por elección como si fuera en un vacío es propio del capitalismo y despolitiza ¿por qué? porque la politización la entiendo yo como esa vía que nos ayuda o todo lo que nos anima a tomar la injusticia social y las diferencias a nivel planetario como tarea no como algo ineluctible como algo que o no entiendo cuáles son sus causas o me parece que es imposible de cambiar sino como algo que es una llamada a la acción un llamado a la acción todo lo que ayude a ver las injusticias planetarias como un llamado a la acción eso es politizador a mi modo de ver por tanto esa concepción de la individualidad sexual como algo volitivo que busca y desea y es bueno que se realice sin ningún tipo de límites y por tanto solamente autorreferenciado eso es lo que considero despolitizador y es por eso que me parece importante defender y pues en este doctorado vamos a ver con los colegas del doctorado muchas perspectivas y a tener un diálogo interesante en ese sentido pero mi perspectiva propia es con el horizonte de la originalidad personal irreductible yo no voy a sustituir un esquema de identidades binarias por uno terciario cuaternario o de ningún tipo eso debe quedar abierto necesariamente un horizonte abierto donde solo esa palabra queer si os parece pero es igual la palabra puede tener sentido la originalidad personal radical pero pero no la originalidad personal ni sexual basada en una ausencia de connotaciones o de condicionantes o de realidades corporales sociales sino en una interacción libre con esas realidades sociales por eso y por último este doctorado que se llama doctorado de estudios críticos de género pues también ahí se puede hacer referencia a qué significa esa palabra crítica y para mí esa palabra siempre hace referencia a una contradicción hay algo que no va hay algo que no funciona por eso se despierta el sentido crítico cómo se me va a despertar el sentido crítico si yo pues me parece que las cosas concuerdan y hay mucho que no va y por eso he empezado con esa larga primera introducción acerca de toda esa violencia que no es del pasado que es contemporánea contra las personas que no están fuera de la norma hoy en día tenemos en México y a nivel planetario tenemos una realidad de normatividad sexual excluyente y tenemos una realidad también de camino hecho y de apertura y de movimiento pero que aún queda mucho por hacer ese es el punto de partida para mí y esa es la orientación que me parece pues que puedo aportar a esos estudios críticos es esa simultaneidad del horizonte de apertura personal hacia una originalidad irreductible junto con tomar seriamente e integrar en esa construcción personal no solamente las variantes y variabilidades de cuerpo que no se dejan transformar porque se puede transformar mucho y adelante con quien le parezca y pueda pero eso no es infinito y hay personas pues para las cuales eso está más abierto que para otras pues eso no tomar eso como un modelo de liberación de libertad sexual y de identidad positiva sino tomar esa interacción que comprende su entorno y actúa de acuerdo con aquello que comprende muchas gracias 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 Gracias. ¿Alguna inquietud o un comentario? ¿Sí? Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Tania, yo vengo de la UNAM. Es muy interesante todo lo que nos has dicho y solo pienso que lo tengo que reflexionar más. Me queda dando vueltas y siento que por eso lo tengo que pensar más. Me causa inquietud en el marco de reconocer la materialidad que supone el cuerpo que necesariamente tenga que ser en el vínculo con la maternidad. ¿Por qué lo pienso? Creo que efectivamente hay cuerpos que pueden ser gestantes, otros que no. Pero pienso que en esto que se habla de la identificación y de cómo, pues sí, necesariamente tenemos que romper esa idea de ser una sola cosa con quien nos gestó. No todas las personas necesariamente tendremos al mismo tiempo posibilidades y formas de hacer ese proceso. sobre todo pensando en la actualidad, las posibilidades de familias en donde hay dos padres, dos madres, o que es incluso un alguien más quien se queda al frente de ese cuidado. Y pensaba, que acabo de leer algo, espero ser clara, necesito también poner en contexto tantito, que a los tantos meses de gestación un bebé o una cosa más bien ahí adentro puede escuchar o entender la voz de la madre. Entonces, claro que entiendo la importancia de cómo atraviesa esa materialidad, pero no puedo dejar de verlo más bien desde el peso de la subjetificación o la subjetividad. Y en ese sentido me quedo pensando si necesariamente es, cuando te escuchaba esto de pensarlo a partir de los cuerpos gestantes o no, y tal vez erróneamente conecto con lo que escucho afuera, decías tú, hombres y mujeres que hemos reproducido un mundo patriarcal totalmente de acuerdo. Y desde los feminismos hemos aprendido que esa reproducción por parte de nosotras, y bueno, sobre todo de nosotras, es como pedagogas, ¿no?, de ese patriarcado. Pero allá afuera se dice que es por las madres que somos las personas que somos, que devenimos como devenimos, y entonces me quedo pensando de qué otra manera podría plantearse esto que no cruce con ese discurso, ¿no?, que coloca, no sé, pensaba qué pasa con un cuerpo que en teoría en su complexión o configuración podría ser gestante y no gesta, es decir, ¿por qué juega ese papel tan importante? Y no sé si tiene que ser la maternidad. Ya cuando pienso en maternidad pienso en algo subjetivo, otra vez cultural. No sé si estoy explicándome la inquietud que me queda, y solo comparto una anécdota de cómo para mí ha hecho sentido entender la materialidad. En una ocasión tomé un Uber, y en ese Uber iba una chica trans, es la primera chica trans que me toca como conductora. Cuando me subo, ella hace su brazo para atrás y me dice a dónde te llevo, linda. Y mi cuerpo se alertó. Y pensé, ¿qué me pasa? Yo me considero una persona aliada a las personas trans, ¿no? Entonces dije, ¿qué es esto? Y pensé que me daban muchas ganas de decirle que por favor me hiciera esa expresión que me parecía desagradable en este aprendizaje que yo he tenido del otro género, ¿no? Y entonces para bajar mi angustia, empiezo a platicar con ella y le digo que cómo le ha ido la experiencia. Y me dice, pues la verdad, tú eres mi segundo viaje. Acabo de dejar el primero y eran tres chicos. Y estaba muy asustada. Tenía mucho miedo. Ella medía como dos metros. O sea, tenía un cuerpo gigante. Y lo que pienso es que aunque esté esa materialidad, sin subjetividad, o sea, sin eso que se jugó en mi interacción, o sea, yo con ella, ella conmigo y ella con los otros tres objetos, pues no es suficiente. Aunque pienso que también entrevistando a personas trans, una ocasión una mujer trans me dijo, a veces cuando me violentan he tenido que llamar al cabrón que llevo dentro, ¿no? Y yo no voy a poder nunca llamar a esa parte de mí, porque no me la enseñaron. Entonces, no sé cómo plantear mi idea, pero me generó mucha inquietud. Igual tengo que pensar, pero pues estás aquí y sería mejor escucharte a ti. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora tendría que volver a eso anterior, porque he hecho aquí los esquemas muy rápido, pero esto para mí es fundamental. Lo que yo entiendo de cuando decías esos discursos que hay por ahí, de las mujeres, eso siempre yo lo veo como continuidad. Y eso es para mí donde me parece más útil y con más poder explicatorio, o que me ayuda a entender la realidad tal como es, no solo mi experiencia personal, sino más allá, es eso, qué fácil es, diríamos, o ha sido hasta ahora, pensarlo en continuidad. Y qué fuerza tiene eso y aún sigue teniendo, ¿por qué la tiene esa fuerza? Porque hay algo ahí que lo permite, sino ¿de qué? Sino ¿de qué? Esa realidad de dicotomía o de estereotipación sexual, el debate también eterno entre el feminismo de diferencia e igualdad, en el sentido de decir, ¿y por qué nos hemos dejado hacer eso? Ah, es que somos más débiles de cuerpo y agua, pero tenemos otras estrategias y a veces tampoco es ese el caso. Entonces, yo creo por eso que no es que nos hemos dejado hacer, sino que hay algo que permite esas construcciones en la vida adulta y que, bueno, pues casi por inercia, por decirlo así, casi por inercia, sino hay ese planteamiento que no es nada fácil de hacer. O sea, eso de la subjetividad adulta, de asumir la responsabilidad por la propia vulnerabilidad y en el sentido también la propia fuerza, eso no es solo un gran victimista ni mucho menos. Eso para mí es una tarea de cada día. Y, bueno, pues por default, diríamos, eso se va hacia ese ámbito donde la identidad ya te viene de algún modo dada porque tú te identificaste más o menos y con todas las variaciones posibles y no necesariamente el cuerpo de mujer se identifica con la madre y el del varón, ¿no? Ahí estaría el caso del transexualismo, por tanto, eso es abierto, ¿eh? Pero en cualquier caso, sea de modo transexual, de modo fluido, ahí hay un referente que permite toda esa construcción de lo que, si voy un paso más atrás, ¿no? Todo eso se monta encima de algo, ¿no? Y ese algo me parece que, bueno, pues yo no tengo mejor candidato para ese algo que la gestación, aunque evidentemente eso me acerca, si quieres expresarlo así, a quien pretende que eso sea el fundamento de la sociedad presente, futura y escatológica, ¿no? Y encima de ahí monte todo, no, claro, eso no quiero yo, pero precisamente me parece que puede tener más fuerza. La crítica sí identifica correctamente ese punto de partida, sería mi intención, pero eso se presta a infinitos matices que, bueno, pues me justifican a mí, creo, pues el interés por un doctorado de este tipo, ¿no? Pero ahí, sí, sí. Pero muy importante para mí que eso no desaparezca. Eso es lo que me da más rabia, ¿no? Porque me parece que es lo más fatal para el movimiento feminista, que digamos, ya, eso lo tenemos superado. Es igual, la madre que pare, que pare una máquina y vamos adelante. No, mira, y ahora no tengo tiempo tampoco para explicar más de mis propios estudios sobre la voz materna y cómo eso está en la subjetividad primera. Y por eso es tan potente, ¿no? Porque tú tienes, lo digo muy brevemente, pero tú tienes el feto en desarrollo y al embrión que cuando empieza a tener noción de su propia interioridad, lo que eso sea, ese cerebro primitivo, empieza a notar cosas, las nota porque hay unas hormonas que son las hormonas que corren por el cuerpo de la madre y las nota simultáneamente con una voz, que es la voz de la madre, que va de acuerdo con esas hormonas. Porque cuando la madre está irritada, pues su hormona es la adrenalina y su voz hace en esta carga, ¿no? Cuando la madre está con placer, su hormona es la endorfina y esa voz tiene una cadencia diferente. Entonces, eso para mí significa que desde el momento de la concepción, cuando empieza eso, que luego acaba siendo esta vida humana plena, eso está simultáneamente experimentando un ad intra y un ad extra, que no lo vive como tal, pero está desde el primer momento. Eso me parece fascinante, ¿no? Por lo que es ese ser humano realmente relacional y abierto. Y eso se produce, pues en relación a alguien concreto, que es esa madre, y me parece que encontrar el modo de reconocer ese papel de la madre sin caer, evidentemente, en ninguna naturalización a futuro, ni ninguna sociedad patriarcal, eso para mí es el reto. Pero ahí lo colocaré yo. Muchas gracias. Tenemos el tiempo para una pregunta más o una intervención más. Buenas tardes. Yo soy Juan Guillermo Figueroa, vengo del Colegio de México y de la UNA. A mí me hizo también mucho pensar lo que decías de maternidad. Y cuando yo supe del doctorado de estudios críticos de género, obligadamente yo pensé lo que yo interpreto por criticidad, que es revisar los opuestos desde donde uno construye palabras, categorías e interpretaciones. Curiosamente yo investigo paternidad y estoy investigando hace como 20 años cómo es que los hombres tienen hijos, los hombres, no las mujeres. Entonces lo que tú decías se me hace muy interesante, pero comparto un poquito la inquietud de lo que Tania decía. Es al margen de todo lo que Lacan dice sobre la neurosis de la mamá, y eso no hay que trabajar o no trabajarla. Es qué hacer con el tipo de presencia masculina. Porque al final de cuentas esas personas tienen coautor. Y aunque ese coautor esté de maneras distintas o a veces pareciera estar ausente, la ausencia tiene algún tipo de repercusión. Entonces a mí se me ha parecido muy interesante como seguirle alomando qué lugar le damos al sujeto potencialmente coautor de los personajes que habitamos por este mundo. A mí me gustó mucho la expresión de esa originalidad personal que mencionamos al final, pero me gustó más cuando tú ahora dijiste originalidad personal crítica. Y a mí se me hace que un doctorado como este potencia, como revisar los propios supuestos desde donde hablamos, pensamos, vemos, y al final de cuentas interpretamos lo que tenemos que hacer en la cotidianidad. Entonces te agradezco mucho la presentación. Este énfasis en la maternidad crítica para ponerla encima de la mesa y debatirla sin obviar ninguna de estas, diríamos, evoluciones y reflexiones que se han producido hasta ahora, porque este énfasis también importante y necesario en el estudio de paternidad y cuál es ese lugar, puede, en algunos casos, llegar a una especie de simetría, como un intento de establecer una simetría entre ese papel paterno y materno en el contexto del infante. Y a mí me parece fundamental que esa asimetría sea reconocida, pero no reconocida para volver a ningún tipo de estereotipo antiguo, sino reconocida para poder, precisamente, hacer como más punzante esa construcción de nuevas masculinidades, esa construcción, que no sea algo que se resuelva ahora en una especie de entelequia que vamos a poner debajo del alfombro lo que no nos concuerda con la nueva manera que intentamos verlo, ¿no? Precisamente porque me parece fundamental la nueva manera, entonces tiene que ser auténtica, no tengamos miedo a reconocer las asimetrías donde estén, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Precisamente. Por eso yo, incluso preparando esta charla, pensé, no, esto no lo voy a decir. No, es verdad, porque es como, ya me sé un poco lo que puede pasar más fino, ¿no? Pero no, eso no es. Yo voy a ir de lleno a lo que me parece a mí más peleagudo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me llena de alegría ver caras conocidas, importantes a todas, a todos, ver académicos y académicas que les interesa esto. Me da mucho gusto ver a nuestros alumnos del doctorado aquí y con esto arrancamos. Muchísimas gracias y le quiero pedir a la doctora Citlavia Ulloa que le dé un reconocimiento a la doctora Forcades, por favor, y un aplauso. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!